Amigos, ahora veamos lo que pasa en el mundo en este recorrido internacional. Vamos a Colombia, donde en las últimas 24 horas el río Bogotá incrementó su caudal en 80 centímetros, alcanzando niveles históricos. El mandatario Juan Manuel Santos escribió a través de su cuenta Twitter que el río se encuentra en su nivel más alto y que las autoridades hacen todo lo posible por evitar daños. También dijo que la preocupación es mayor porque se prevé que las lluvias se intensificarán en las próximas horas en todo el país. Hay 45 puntos críticos que están siendo monitoreados, mientras las autoridades estiman que en los primeros días de diciembre en Bogotá y Cundinamarca llovió lo que normalmente llueve en todo el mes. Y seguimos en Colombia porque 7 personas fallecieron en el centro del país como consecuencia de un deslizamiento de tierra en una zona rural del departamento de Tolima. Los fallecidos son 5 mujeres adultas y 2 niñas pertenecientes a una misma familia, mientras que otra persona resultó herida. Las 7 víctimas se suman a los 114 muertos que dejaba hasta el sábado la temporada de lluvias que azota en Colombia desde el mes de septiembre. República Dominicana, las autoridades suspendieron por el mal tiempo la búsqueda de 60 personas que se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que se dirigía a Puerto Rico con unos 95 indocumentados. Hasta el momento se rescataron 3 cadáveres, mientras que unas 30 personas lograron salir nadando hasta las costas. En la región peruana de Cajamarca permaneció en tensa calma tras la declaración del estado de emergencia en 4 de sus provincias por la huelga antiminera que comenzó hace 12 días. La medida suspendió durante 60 días las garantías constitucionales en la provincia de Cajamarca, Celedín, Hualgayoc y Contumasá. Permitió que se reanudaran las actividades comerciales, las clases y el tránsito por las carreteras, así como los vuelos comerciales que estuvieron suspendidos durante 5 días. La agencia espacial estadounidense confirmó la existencia de un planeta más allá de nuestro sistema solar en el que podría haber agua en forma líquida, elemento clave para la existencia de vida. Inicialmente descubierto en 2009, el planeta es el primero del cual la NASA confirma que reúne las condiciones para la existencia de agua, situado a unos 600 años luz de distancia. El Kepler-22b, como fue bautizado, es 2.4 veces más grande que la Tierra y tarda 290 días en orbitar alrededor de su estrella.